Esta es mi vida, sin remolgimiento, porque yo siempre ando muy atento Cuento lo que siento, sin resentimiento, porque yo me aliento Largo todo lo que tengo aquí dentro Esta es mi vida, sin remolgimiento, porque yo me siento Ando muy atento, cuento lo que siento, sin resentimiento, porque yo me aliento Largo todo lo que tengo aquí dentro Mi poesía, mi filosofía, le agradezco a Dios Que me dieron una familia, la que me enseñó muchas cosas Es valorar y nunca despreciar, las personas que siempre voy a amar Le agradezco todo a mi jefa, la que tengo en mi corazón La única que no se aleja, la que me contiende La persona más valiente, es mi superhéroe Lo que siento por ti, es algo inexplicable, algo innombrable Algo innombrable Esta es mi vida, sin remolgimiento, porque yo siempre ando muy atento Cuento lo que siento, sin resentimiento, porque yo me aliento Largo todo lo que llevo aquí dentro Esta es mi vida, sin remolgimiento, porque yo siempre ando muy atento Cuento lo que siento, sin resentimiento, porque yo me aliento Largo todo lo que llevo aquí dentro Yo la lucho, sigo siendo el mismo, ya no he callado Sigo siendo el mismo, quien la ha luchado No bajo los brazos, yo nunca descanso, pero si avanzo Yo no quiero ser un delincuente, ni un traficante Solo quiero ser un simple cantante Y no me malinterprete, simplemente a mi...